Autoridades estadounidenses demandaron a una ONG, escuchen esto, una ONG llamada Southwest Key por abuso sexual a menores de edad, o sea, es una ONG que se supone que se encarga de proteger a los niños, bueno, no solamente no los protegían, abusaban de ellos, se los hemos dicho aquí que es muchas ONGs, no, no todas, porque no hay que satanizar, pero hay algunas que con ese disfraz abusan de los menores que se encontraban en diversos refugios de Texas. Manuel Ocaño, cuéntanos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la organización no gubernamental Southwest Key con sede en Texas por haber incurrido en un patrón de abuso sexual y acoso a niños migrantes no acompañados que cruzaron la frontera desde México entre los años 2015 y 2023. Southwest Key, registrada como una organización civil en Austin desde el año 2007, opera 29 refugios de alojamiento temporal para niños no acompañados en Texas, Arizona y California, y es el mayor proveedor de vivienda para niños no acompañados al servicio del gobierno de Estados Unidos. Una investigación del Departamento de Justicia descubrió que empleados de Southwest Key que debieron proteger a los menores incurrieron en acoso sexual severo y generalizado, contacto sexual y solicitud de fotos de desnudo, entre otros. La demanda argumenta que Southwest Key no adoptó medidas para prevenir el acoso sexual a los niños ni se apegó a los requisitos federales para prevenir, renunciar y detectar abusos, y por el contrario, sus empleados amenazaban con violencia a los menores que se negaban a complacerlos. La demanda exige tres medidas simultáneas, indemnizar económicamente a los niños perjudicados, una sanción civil para reivindicar el interés público, y una orden judicial que exija a Southwest Key tomar las medidas adecuadas para prevenir dicho acoso en el futuro. De acuerdo con datos de la Corte Federal en San Diego, la ONG separó de sus padres a unos 5 mil menores, desde bebés hasta adolescentes, y muchos padres fueron después deportados sin volver a ver a sus hijos como medida disuasiva para detener la migración, una idea del asesor legal de Donald Trump, Stephen Miller. Southwest Key ha recibido 6 mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos como pago para cuidar a los menores que se entregan en la frontera, al llegar sin compañía de adultos, por lo general huyendo de la violencia de sus lugares de origen. Con información de Manuel Ocaño para Grupo Imagen. Gracias Manuel, qué asco esta información, qué horror. El Estado de México arrancó el nuevo programa de seguridad y reemplacamiento que busca combatir la clonación a través de la tecnología. Mónica Álvarez. En colaboración entre la Secretaría de Finanzas del Estado de México y la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos, el Estado de México inició un nuevo programa de reemplacamiento. Desde el primer día de julio, la Secretaría de Finanzas atiende a propietarios de vehículos de forma presencial y virtual. Número de la Secretaría de Finanzas de Finanzas. ¡Número de la Secretaría de Finanzas! ¡Número de la Secretaría de Finanzas!